SED es una producción de Sonoro, San Francisco 110 y Hook. ¿Lo ves, Gustavo? Esta gente sentada frente al podio no son periodistas. Estimados ciudadanos, desde hace poco menos de dos horas, gobierno y sociedad hemos enfrentado con completa entrega y solidaridad la emergencia provocada por el sismo que afectó la zona centro de la capital del país. La prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes la necesiten. Hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a más de 500 personas de entre los escombros, a los familiares y amigos de las lamentables víctimas. Les reitero mis condolencias. Por otra parte, lamento informarles que durante el movimiento telúrico, una de las tuberías principales que suministra agua a la ciudad fue dañada, por lo que hemos decidido cerrar de forma inmediata los canales de suministro de agua de la ciudad. Muchas gracias. El señor presidente ahora pasará a responder sus preguntas. Aquí, señor presidente. Señor presidente, señor, señor presidente. Le tengo una pregunta, señor presidente. A ver, orden, orden, por favor. Primero usted. ¿Qué tal, señor presidente? Gustavo Ortiz, del Boletín Express. El tema del agua ha sido muy delicado desde hace ya un tiempo y sé que el anuncio del corte del suministro podría poner nerviosa a mucha gente. Mi pregunta sería, para la gente que nos está viendo, ¿tendrá algún mensaje para que la población no se preocupe por el tema del agua? Muchas gracias, señor presidente. Quiero recordarle a toda la población que el cierre del suministro de agua es temporal. Aunque no fue fácil, decidimos tomar esta decisión para evitar que miles de litros de agua se desperdicien con el daño que el sismo ocasionó a la tubería principal. No se desesperen. Estamos trabajando sin descanso para reparar el sistema y reanudar la distribución en cuanto antes. Siguiente pregunta. Aquí, señor presidente. ¿Cuánto tiempo tomaría la reconstrucción? ¿A dónde irán los calificados? Señor presidente, señor presidente. Usted, por favor. Lucía Castel, del Sentinela. El reporte del sismo fue registrado media hora después del colapso. ¿Por qué tardó tanto? ¿No cree que un supuesto sismo de magnitud 7.1 habría sido detectado al instante? Primero que nada, le voy a pedir que no use la palabra supuesto para referirse a ese fatídico desastre natural. Es una imprecisión que solo confunde a la población. Segundo, si esta información no se hizo pública inmediatamente, es porque los servicios de emergencia ya estaban respondiendo. De forma admirable, el equipo de protección civil decidió brindar auxilio a los más necesitados antes de conocer las razones que originaron el problema. Dice que el sismo dañó la tubería más importante, pero desde ayer la ciudad se quedó sin agua. ¿No le parece que este sismo le cayó como anillo al dedo a su gobierno? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que esta ciudad colapsó porque se ha quedado sin agua. Y que su gobierno ha decidido maquillarlo como un sismo porque no fue capaz de prever el problema. No puede ser posible. ¿De verdad se quedó sin agua la ciudad? ¿Qué pasó entonces? A ver, orden, orden, por favor. Estamos trabajando todos los días en el tema del agua, señorita. Trabajamos como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender los principales problemas de la sociedad. Hablaban, pero nunca actuaban. Todos los días me reúno con el secretario de la Comisión del Agua y con el secretario de Seguridad Pública y le puedo asegurar que trabajamos de forma ardua para garantizar el suministro del recurso a toda la población. Pero le recuerdo que eso no es materia de esta conferencia. Lo que nos reúne aquí el día de hoy es presentar a la ciudadanía nuestro plan de acción para rescatar y proteger a nuestras hermanas y hermanos que se vieron afectados por el sismo. La principal urgencia en este momento es preservar la vida de aquellos que siguen debajo de los escombros. Y si no tiene más preguntas al respecto a este tema, doy por terminada la conferencia. Ingeniero, corte la transmisión. Señor presidente, no se vaya. ¿Cómo va a responder su gobierno ante esto, señor presidente? ¿De verdad nos hemos quedado sin agua? Con una chingada, caballero. Me dijiste que los ibas a tener controlados. ¿Quién era esa pinche reportera? No se preocupe, señor presidente. Yo me encargaré de ella. Más te vale, caballero. Quiero ese problema resuelto para hoy. Vaya tranquilo. Señor presidente, yo resuelvo esto. Contesta, pinche favela. Bueno. Joaquín. Ya, señor secretario. ¿Para qué soy bueno? ¿Recuerdas lo que hiciste con Martín Correa? ¿Cómo olvidarlo? El pobre no va a volver a caminar, oiga. Necesito que le hagas lo mismo a una reportera. Dígame, ¿quién es la afortunada? Una periodista de El Centinela. Se llama Lucía Castel. C, la advertencia. Federico, lo que te digo es cierto. Por Dios, Lucía, media ciudad está colapsada y tú quieres ir a perseguir una teoría de conspiración. Que el temblor es una cortina de humo para ocultar que ya no hay agua. ¿Escuchas lo que dices? Es verdad, Federico. El retraso de la alerta sísmica no es suficiente para publicar una historia así. Pero es que no es solo eso. También están los testimonios de protección civil que aseguran no haber sido informados de ningún sismo cuando llegaron al lugar del colapso. Además, también están los testimonios de los vecinos que juran no haber sentido nada. Y el hecho de que no haya fugas de agua en las calles. No, pero... ¡Ahí lo tienes! ¿De verdad no se te hace sospechoso todo esto? Pues sí, sí suena raro, suena que haya algo raro, pero... Federico, tú viste la reacción del presidente cuando dije lo del agua. ¿Por qué crees que interrumpió la transmisión en vivo de forma inmediata? ¡No podemos basarnos en suposiciones! El gobierno oculta algo, te creo. Pero afirmar que ese algo es que se agotó el agua de los mantos triáticos. Y que por eso la ciudad colapsó. Eso es algo completamente diferente, Lucía. Van Gogh, Ámsterdam y Luciana. ¿Sabes qué tienen en común estas ciudades? Todas ellas colapsaron por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. ¿No te das cuenta? Es muchísima casualidad que el supuesto sismo de 7.1 que nadie sintió, ni grabó en video y que fue reportado media hora después haya dañado la tubería más importante de toda la red y que por eso ahora nadie tenga agua. Tú sabes lo delicado que es el tema del agua, Lucía. Puede que lo que digas tenga algo de sentido, pero así no se puede publicar. Necesito algo más contundente. ¿A qué te refieres? Pruebas. Pruebas, Lucía. Necesito pruebas que confirmen lo que vamos a publicar. Tiene que ser un trabajo periodístico serio y no las ocurrencias de una niña que juega a ser reportera de investigación. ¿Te refieres a los registros de la unidad de monitoreo, por ejemplo? Hasta que empiezas a pensar con una periodista, Lucía. Pero no soltarán información tan fácil. No hay información valiosa que sea fácil. Y menos si se tratan de las pruebas de un gobierno queriendo ocultar algo. ¿Qué sugieres entonces? Tú querías dejar de cubrir sociales, ¿no? Pues es hora de que veas de qué se trata el periodismo de investigación y tú misma descubras cómo vas a obtener esos registros. Yo que tú me daba prisa. ¿Por qué? Si lo que dices es cierto y lo que quiere el gobierno es ocultar la verdad, ¿qué te hace creer que las pruebas van a existir por mucho tiempo? Gracias, Federico. Prometo traerte la información. Sé cómo conseguirla. ¿Bueno? Bruno, soy Lucía. Voy saliendo del Sentinela. Día largo. Te veo en 20 minutos en donde siempre tengo que hablar contigo. Trae las fotos del lugar del colapso. Han pasado unas horas desde el colapso de la ciudad y hasta el momento el equipo de protección civil ha logrado rescatar a más de 400 personas de entre los escombros. ¡Hija! Sin embargo, el número de desaparecidos sigue sin confirmarse. ¡Hija, ya llegué! Asimismo, la asadera de agencia de los principales hospitales se encuentran abarrotadas de heridos y familiares en busca de personas desaparecidas. De igual manera, el secretario de Gobernación, Antonio Caballero, informó que durante el sismo de esta noche una de las principales tuberías que suministra de agua a la ciudad fue dañada. ¡Embécil! Y aunque mencionó que el gobierno tomará las medidas pertinentes para repararla a la brevedad, las preguntas y las sospechas por parte de los periodistas no se hicieron esperar. La reportera del periódico El Sentinela, Lucía Castel, señaló al presidente Martín Paesa... Susana, ¿estás en tu cuarto? Susana, hija, ¿estás haciendo tu tarea? Susanita. ¡Hija! ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Estás bien? Amor, ¿te sientes bien? ¡Hija! ¡Hija, reacciona, mi amor! Susana, Susana. ¡Mírame, hija! ¡Mírame a los ojos, hija! ¡Abre los ojos, hija! Por favor, por favor, Susana, por favor, por favor, por favor, por favor. No es de a huevo tomar siempre que venimos a este bar. Ah, pues no es de a huevo siempre estar chingando. Entonces, Lucía, ¿qué es lo que necesitas esta vez? Estoy trabajando en una historia. ¿Y ahora qué estás cubriendo? ¿Una boda o unos 15 años? Es algo serio, Bruno. Seguro. Creo que el gobierno mintió sobre el temblor. ¿No fui yo quien te dijo eso? Creo que el sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua. Fuertes declaraciones, Lucía Castel. ¿Cómo piensas probarlo? Es ahí donde necesito tu ayuda. Dime. Necesito que me lleves a la central de monitoreo de agua de la ciudad y que me ayudes a sacar unos registros de ahí. Ajá. ¿Estás sugiriendo que irrumpa en una oficina del gobierno? Pues... ¿Robar documentos de una oficina de gobierno no es cualquier cosa, Lucía Castel? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Lo has hecho antes. Otros tiempos. Otro gobierno. Pero lo has hecho. Y por eso vengo contigo. Si me voy a aventar esto, ¿no va a ser de a gratis, reportera? ¿Cuánto vas a querer? Diez mil. Por adelantado. ¿Qué? Estás loco. ¿Quieres que te repita lo que me acabas de pedir? Acá al que se le estaría jugando soy yo, Lucía. Está bien. Te puedo pagar... Dos mil ahora. El resto te lo doy mañana. Y yo te acompaño para que no te la juegues tanto. Trato hecho, Lucía Castel. ¿Salud? No voltes. Hay un tipo en la barra que no deja de ver para acá. ¿Qué? Y por cómo está vestido, estoy seguro de que el cabrón es judicial. Creo que te están siguiendo. Ten las llaves de mi coche. Está a la vuelta donde siempre. En cuanto lo distraiga, te sales con cuidado y me esperas adentro. No, ¿Francisco? ¿Francisco Hernández? Perdón. Si eres tú, ¿no es cierto? ¡Qué milagro! Me estás confundiendo. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Oye, fuiste con mi hermano a la prepa. ¿Cómo has estado? Vente, no te vayas. Te invito a algo de tomar. A ver, tráiganle un mezcal a mi amigo, por favor. Quétate, pendejo. Estoy trabajando. Uy, perdón. Anótalo a mi cuenta, Javier. ¡Salud! Bruno. Ey, ya se fue ese pendejo. ¿Qué pasó con ese tipo? Creo que logré perderlo. Pero hay algo que no me huele nada bien, Lucia Castel. Te voy a llevar al periódico. Pasas la noche ahí. Y yo mañana te recojo de temprano, ¿sí? Y espero que tengas mi dinero. Doctora Velarde, favor de presentarse en traumatología. ¿Señor Gallardo? Señor Gallardo. Sí, sí, soy yo. Disculpe, me quedé dormido. Dígame, enfermera. El doctor Landino ya tiene los estudios de su hija. En unos momentos lo atenderá. Muchas gracias, señorita. Licenciada Sánchez, favor de presentarse en enfermería. Licenciada Sánchez, favor de presentarse en enfermería. Puta, está sin batería. Disculpe, señora, ¿me podría dar la hora? Son casi las dos de la mañana. Muchas gracias. ¿Ya lleva mucho tiempo aquí? Unas cuantas horas. ¿Viene a consulta? La espera es muy larga. Los doctores están como... Traje a mi hija. ¿Estuvo en el sismo? No, no, ella es diabética. ¿Tipo 1? Perdón. ¿La diabetes de su hija es tipo 1? No, 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 nada de eso. Su diabetes es diferente al resto. Ella es diabética insípida. ¿Y eso qué significa? Es... Es un diabético insípido. O sea, sus riñones no logran contener líquidos. Sin su medicina y sin agua ya podría... Bueno, quizá no sea lo mismo. Pero mi esposo también es diabético. 45 años luchando con esa enfermedad. Pero nunca se ha dado por vencido. Su hija estará bien. ¿Y él está aquí? No. Los de protección civil nos dijeron que se los llevarían al hospital más cercano. Pero ya ve cómo son las cosas. Este es el cuarto hospital que visito. Y todavía no encuentro a mi Augusto. Lo lamento tanto. Si hay algo que yo pueda hacer por usted, no sé. Solo dígame. Tranquilo. Discúlpeme. No se preocupe. Sé que mi Augusto está bien. Él nunca se rinde. A todas las personas que hayan acudido a este nosocomio con motivo de identificar a alguna de las víctimas del sismo, favor de pasar al área de traumatología. A todas las personas que hayan acudido a este nosocomio con motivo de identificar al mundo de las víctimas del sismo. Muchas gracias. Espero que se reencuentre con su esposo. Señor Gallardo. Dígame, doctor. Mire, tuvimos que ingresar a su hija a la unidad de cuidados intensivos, pero ya logramos estabilizarla. Ahorita se encuentra en el pabellón C. Disculpe la demora, pero con el asunto del agua, el hospital ya estaba saturado. Y ahora con el sismo. No, no se preocupe, doctor. ¿Cómo está mi hija? No le voy a mentir, señor Gallardo. No le tengo buenas noticias. Si gusta, pasamos a verla. Susana, hija. Los exámenes de sangre demuestran que los riñones de su hija estuvieron al borde de un colapso. ¿Qué? Como sabe, el cuerpo de Susana no produce suficiente vasopresina. Hasta ahora el medicamento le había ayudado, pero... Doctor, ha tomado todos sus medicamentos. No nos hemos retrasado ni un día. Hemos seguido el control. No es suficiente. Señor Gallardo, sus niveles siguen bajando y honestamente no tengo una buena predicción para los próximos meses. ¿Qué no es suficiente? ¿Eh? ¿Qué no es suficiente? ¿Y cómo quiere que sea suficiente? Lo único que ha hecho en las últimas semanas es reducirme en las cajas de medicamentos. La última vez solo nos dio dos. ¿Cómo quiere que mi hija esté bien? ¿Cuánto es suficiente? Tranquilícese, señor Gallardo. En este hospital hacemos lo que podemos, pero apenas tenemos los insumos necesarios para tratar a la gente. La situación está muy difícil. Con permiso, doctor. Voy a revisar a la paciente. Doctor, el suero está por acabarse. Administre otros 50 mililitros de solución de dextrosa intravenosa. Sí, doctor. Estamos administrando una solución para combatir la deshidratación. La ayudará unas horas, pero ya no queda suficiente en el hospital. ¿Qué procede entonces? Por ahorita dejemos que se consuma este suero. Se va a sentir mejor y podrá irse a su casa. Pero sin el medicamento, Susana tendrá que aumentar su consumo de agua. Quizá de cuatro a ocho litros al día. ¿De cuatro a ocho litros? ¿El doble? ¿Usted sabe que eso no es posible, doctor? Ni menos ahora que cortaron el suministro. Yo lo sé, pero sin más medicamentos, ya no sé de qué otra forma ayudarle. Lo lamento mucho, señor Gallardo. Con permiso. Puedes. Señor, yo le puedo ayudar. ¿Perdón? ¿Qué dices? Yo le puedo ayudar. Conozco un lugar donde podría conseguir la medicina de su hija. ¿Dónde? Lo más fácil es llegar en metro a la estación Tacuba. Muchas gracias. No, no, no. Si no es así de fácil, señor. ¿Cuánto quieres? Usted tiene sus necesidades y yo las mías. Venga. Cinco mil. Es todo lo que tengo. No creo que esto sea suficiente. Su reloj parece bastante caro. Aquí está. Venga, llévatelo. ¿Tiene dónde notar? Saliendo por el primer túnel a la derecha, verá una estatua de la Santa Muerte. Es muy grande. No se perderá. Ahí empieza el territorio de Isidro, pero usted pregunte por el chivo. Y si yo fuera usted, iría después de que amanezca. El lugar se ha vuelto tan peligroso que ni siquiera la policía se atreve a entrar cuando anochece. Sí.